Con 17 millones de kilómetros cuadrados, Rusia es el país más grande del mundo. Del Ártico al Mar Negro, del Báltico al Pacífico, dentro de él podríamos meter 100 veces Uruguay. País de contrastes, climáticos, gastronómicos y culturales, es imprescindible para entender la historia contemporánea de la humanidad. En 1917, protagonizó una de las grandes revoluciones, fue superpotencia mundial en el siglo XX, y hoy en día sigue siendo una referencia internacional inexcusable. Conozcan a los rusos, que continúan llegando a Uruguay. ¿Por qué Uruguay? Viernes a las 21.